Los sueños de la vida que uno quiere realizar Viendo a sus padres sumidos y la pobreza fatal Atados a las cadenas por la mala situación ¿Qué más puede hacer un hijo que ir por el mundo a explorar? Con la ilusión de encontrar un buen camino No importa que tengamos que sufrir y llorar Y aunque para cumplir todos sus sueños Se ponga en riesgo la integridad Y en el luchar y tras cegar del día a día Vemos caídas de uno que otro familiar Y de esos amigos que tanto hemos amado Con dolor en el alma los tenemos que llorar Y aún teniendo esa herida en carne viva Sigue la angustia de quien seguirá Porque no todos logran cumplir sus metas La traición y la envidia en un camino Esperará Tanta es la angustia por lo que ahora seguirá Cuando llega una noticia Cuando llega una noticia me pregunto que será Siempre pensando en el mal nos ponemos angustiados Por saber que pasa o a cual hay que llorar Y si alguien porta una noticia grata La celebramos con gran felicidad Y después nos miramos a un espejo Pues él nos muestra lo que es la vida real Y lo real es un techo y un abrigo Y uno que otro lujo que nos podamos dar Y hacer real los sueños de los viejos Esa es la vida y nunca parará Por las mujeres, los parientes y los padres El hombre lucha y lucha sin parar Y aunque los sueños no se cumplen para todos Los sueños hacen parte del mundo real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!